Muy buenas noches amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos con un luchador que es sensacional ha causado sensación por todos lados ahora en triple A y con Yesca con la Yesca Mister Iguana el divorcio de los parientes ya es más que inevitable si ya no podemos colindar en el ring los dos el que se quede con su hortaleza con sus otros dos gordos fracasados ahí donde debe estar en las penumbras yo y la Yesca un peluche que es mejor pareja que un chilango puerto de hambre vamos al estrellato Iguana creo que lo que has despertado en redes sociales a nivel nacional y a nivel internacional ahora que es lo que repara para Mister Iguana tienes fechas con triple A tienes fechas independiente en Estados Unidos tengo fechas con triple A todavía no firmamos contrato porque ellos me ocupan por fechas estamos hablando sobre eso este tenemos fechas en Estados Unidos en las mejores empresas de Estados Unidos tengo una invitación a Japón tengo una invitación a otro país todo esto pues yo y el peluchito digo cosas que yo resaltando yo solo no sé si el pariente con su agenda tan ocupada haya tener lo mismo que yo no pues Mister Iguana cierras un 2019 espectacular viene un 2020 que esperemos que sea mucho mejor y pues con toda esa agenda que estás promoviendo y que viene mucho más apretada si gracias a Dios la gente que me sigue en redes sociales y la gente que está conmigo la gente que disfruta la lucha libre el show porque mucha gente que payaso que se te subió que la yes que muñeco la gente me pone aquí Antonio Peña que paz descansa y decía los buenos luchadores están en taquilla entonces si hacemos taquilla significa que somos buenos y por último quien es más fiel una mujer el fresero o la yesca la yesca siempre fiel a la yesca muchas gracias y pues un saludo para la página lucha libre entre nosotros lucha libre entre nosotros sigan esta página porque la lucha libre está aquí entre luchadores y nosotros póngase verde porque sin pariente ya no hay ambiente estátfar Katia dice a su ciembro no hay acabar no hay nunca hay đ Yaz y Jesús y beside